¡Ey! ¡Buenas! Un Gameplay... Un Gameplay de... Ni siquiera sé como se llama este juego... Bueno... Adelante... ¡Wow, chaval! Pedazo de animación... Bueno, esto es un Gameplay... Que... No sé si... Sí, lo voy a subir al canal, qué leche, sí... Lo voy a poner en privado, pero... Mejor... Lo subo al canal... De un juego que ha creado un amigo mío... Y este vídeo, obviamente, lo he hecho para... Por cierto, mira... Mira qué risa... ¡Te quedas en caja! ¡Te quedas en caja! ¡Te quedas en caja! ¡Ay, Dios mío! Es que me hace mucha gracia... Bueno... Un juego que ha hecho un amigo mío... Y es muy sencillo... Es muy sencillo... Tiene 23 niveles... Así... Y tienes que ir cogiendo estas gemitas... Y... Y... Y solo saltas... Con la flecha hacia arriba... Y disparas con el espacio cuando coges... Unas cosas de munición... Y mola un montón... De hecho, que le... Esto es muy difícil... A mí no me sale... Bueno, también... Son muy mancos en las plataformas... ¡Hengue! 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 Vale... Voy a dejar... El link... De descarga... En la descripción... Que... Que no es una descarga así... Que digas... Una descarga... Sino que... Que es facilísimo... Tú pinchas... O sea... Entras en la página... Hay un sitio que pone descargar... Todo lo descarga... En... Yo qué sé... 30 segundos... ¡Uh! Un enemigo... Esto es nuevo... Solo había llegado hasta el nivel de antes... ¿Dispararán? ¡Ah! Eso es lo malo... Si te mueres... Empiezas desde el primer nivel... Y no... No disparan... Solo... Como los de... Mario Bros... Pues nada... Otra vez... Eso es lo malo... No... Había como... Chess... Check... Check... Point... O bueno... Eso ponía... Alguien... O sea... Alguien... El creador... Alguien... Es que dices creador... Y es como... El creador del juego... ¿Sabes? Como... No sé... Como si... Fuese importante y todo... En plan... ¿Tú qué eres? ¡Nah! Yo... Soy un creador de videojuegos... Y solo has hecho... Un videojuego... Y es... Así... Pero... No sé... Importante... Vamos... A mí me dicen... ¿Qué me están hablando? Me dicen... Creador de videojuegos... Y no sé... Es que... Quizás se me suba la cabeza... Lo que es en sí mismo mismo... El... El haber creado un videojuego... Pero es que no sé... Se te llena la boca... Mi amigo el creador de videojuegos... ¿Sabes? O sea... El que ha creado este videojuego... Y en plan... Yo me siento... Me siento poderoso también... Porque... Soy el amigo del que ha creado... Es como si dices... Que eres amigo de Hideo Kojima... O algo así... No sé... Mueve un montón... Por cierto... Las balas solo son 5... Las que... O sea... Solo te dan 5 balas... Por cada cartu... ¿Lol? ¡Lol! ¡Ay! 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 Pues... Puedes saltar en paredes... Puedes saltar en paredes... ¡Puedes! Dime que hay una pared en este juego... Por favor... ¡Puedes saltar en paredes... Que estupido Es que mira Saltas así, ¿no? El tanque parkour Ay, que juego tan estupido Uy, eso verde no sé lo que es Ah, son vidas No jodas ¿Vale cómo vuelvo ahí? Ah, sin más, puedo pasar de nivel Vale, vale ¡Eh! Vale, o sea, no hace falta coger todas las perlas Papasas de nivel Es bueno saberlo, es bueno saberlo ¡Henge! Espera, espera, parkour ¿Por qué ahora no me puedo quedar? Si antes me he quedado ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¿Por qué ya no me he quedado? ¡Viva! Te quedas entre bloque y bloque Pero, o sea Si haces así, no te queda Solo hay que... ¡Joder! Esto tiene unas físicas muy enrevesadas, ¿eh? Me cago en ¡Qué bueno! Voy a salirme en el mapa A ver si puedo Joder, yo también ¡Eh! ¡No salta! ¡No escala por la pared! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, no escala! ¡Qué pena! Bueno, como ya digo ¡Hombre, aviones! ¡Coño! ¡Eh! Aquí hay que usar la cabeza, ¿eh? ¡Henge! ¡Henge! ¡No! Es que lo... No, otra vez desde el principio, no Ah, no, esto no es el principio ¿Dónde estoy? ¿Esto lo he hecho ya antes? Ah, sí, 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 sí Es verdad, que aquí descubrí el doble salto Bueno, pues sí que... Y aquí descubrí Que no hace falta Coger todos los... Cosos Es que como ya me lo sé Tú, espera, la vida sí que la voy a coger ¡Uf! ¡Chao! A ver... Había... Hay... Hay 23 niveles Lo que no sé Es por qué nivel estoy Y lo que nada más... Ah, joder, los aviones, tío Eso sí que es chungo A ver, chungo ¿Puedes? No puedes disparar arriba, ¿no? Ojo macho Además es que no van a la vez Que eso es lo peor de todo ¡Henge! Otra vez, tío Es que soy tonto, chaval Es que soy tonto ¡Ay! Bueno... Ahí... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Coño! Vale Hasta aquí... ¡No! ¡No! ¡Ay, señor! Está costando esto, ¿eh? No, estoy... Estoy por cortarlo Y ponerlo ya cuando... Cuando me lo pase Que me van a hacer los... Programmers No, no, no Ya estoy aquí ¡Uy! Es un puto tanque ¡Tío, en serio! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me cago en...! ¡Tío! Bueno, pues... Voy a dejarlo aquí Y cuando vuelva a los avioncitos... Pues sigo grabando Hasta ahora... No, espera Es que... Es que se me ha olvidado Parar la grabación Que es un puto tanque ¡Ay, un tanque! Así se llama el juego Nos vemos en 3 2 1 Y... Y 0 Ya estamos aquí de vuelta A ver Tira esta Vale Es que soy tonto, tío ¡Es que soy tonto! ¡Ay! ¿Solo de los aviones está hecho? O sea... Porque es que además No es... O sea... A ver A ver cómo me explico No, o sea... No, no... No giran a la vez Hay uno Que gira más tarde O más pronto No sé O sea, se da la vuelta Quiero decir ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Un gameplay Ahora... Ahora va a ser un gameplay De... De 200 200... 200 200 minutos A ver Esta... También la voy a coger Opa ¡Ah! Perdón Y esta vida También la voy a coger Porque es que Las necesito Porque en plataformas Son muy malos En FPS Todo lo que tú quieras Pero en plataforma Son muy malos Muy malos Bueno, ya se está viendo De hecho Es una pera Que no se pueda O sea, trepar por las paredes A ver Yo voto Por ir a lo loco Siempre funciona Pues no No funciona, no ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Chaval! ¡Me cago! ¿Y yo no tenía cuatro vidas? ¿Qué pasa con la otra? ¡No me están timando! ¡No me están timando! ¡Uf! Wait a moment Vale Si vuelvo a fallar Otra vez Ya Ya Corto hasta 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 que me lo pase Si pasa algo Gracioso Pues obviamente Lo pondré Pero bueno Es lo mismo Todo el rato Una y otra vez No sé por qué ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Chaval! ¡Oh, chaval! Es que soy un pro ¿Dónde? ¡No! 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 Piensa rápido Me cago en chay ¡Hala, chaval! ¿Me podréis cargar ese avión? Vale, o sea Así no Pues nada María un montón Que se pudiese Trepar por las paredes Es que Es que yo Es que Soy muy listo Dios No, pero ese Ese avión Me lo cargo Ese avión Me lo cargo O no Bueno Más o menos Lo he conseguido Vamos Avioncito Lo bueno es que Ya se ha conseguido El checkpoint Entonces ya ¡Uff! ¡Chaval! Si muero ¡Hola! ¡Que leches! ¿Habéis visto eso? Que me he quedado como Así En el bloque Así me he quedado ¡Guau! No se puede Matar No es que lo haya Hecho mal Es que No se puede No salta Suficientemente alto A no ser ¡Uff! Esto es muy difícil ¿Eh? A ver A ver Concentración Ahora va Y no estoy grabando A ver A ver A ver A ver Ahora 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 No Tío No ¿Qué leches? ¿Qué leches? Ah mira Genial Me quedaba un disparo Y lo he gastado Pues nada ¿Dónde estoy? Aquí Vale En realidad No hay por qué matarlo Porque yo Voy a pasarme el juego Para ver la escena final No No en sí No en sí mismo A A conseguir el máximo De De Score ¡Ah! ¡Ah! Fallado ¡Uff! Chaval Qué pro skill Qué pro skill No jodas Que eso es lava Tío No Tío No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora Es que Seguro que va a ser un troleo Y por ahí se puede ir Pero es que Es que no me voy a arriesgar No No me voy a arriesgar Y no Seguramente no sea un troleo Pero hubiese sido Gracioso Hubiese sido un troleo En plan Te pongo esto rojo Para que creas que es lava Pero luego no es lava Yo es que tengo una mente de Me cago Vale Hay que dar exactamente Ocho disparos Se podrán stackear ¿No? No se pueden stackear ¿No le he pasado? ¿He muerto? ¿Cómo le eches he muerto? ¿Qué le eches? No, no, no Ahí quiero replay ¿Eh? ¡Ah! Coño, tío No lo he visto Quiero replay En serio O sea ¿Cómo? ¿Cómo muerto? Si no había nada ahí ¿No? ¿Para morir? ¿O qué? O si no lo he visto No sé No sé O sea Estoy Estoy que me queda Solo una vida De hecho Eso no me gusta Un pelo Porque No, tío Una vida solo No, tío Casi fallo Eso Ay, que No Tío Me cago en, tío No es que A ver El juego en sí No es difícil Pero Es muy pesado Muy de eso Que dices Y por cierto Tengo aquí 75, ¿no? 775 ¿Por qué todo O sea Me está diciendo Que la única XP Que se puede O sea Score Que se puede tener 770 ¿O que lo he bugueado? No sé, tío Bueno Hasta aquí El primer vídeo De Jump Tank Haré Hacia la segunda parte Y me lo pasaré Pero Hoy no Bueno En este vídeo no Porque Es muy Muy denso Muy que dices Muy denso Muy Así es Así que nada Hasta el siguiente vídeo Eso me ha quedado muy mal Hasta el siguiente vídeo Eso es mejor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?